Hola a todo el mundo, mi nombre es Sacha Fernastraz, corro para el equipo Nissan en el campeonato del mundo de Fórmula E, en el auto número 23 y les voy a mostrar un poco lo que es el circuito de Cape Town, de Ciudad del Cabo, donde va a ser uno de los circuitos más rápidos de la temporada y creo que de la historia de la Fórmula E Llegamos a la curva 1, es una de las curvas más lentas del circuito, con un frenaje un poco de costado, donde va a ser bastante difícil para nosotros después llegamos a la curva 2 y 3, una curva muy rápida, donde hay un salto en el medio de la curva, hay como un saltito y ahí te destabiliza mucho el auto así que eso va a ser un poco difícil para nosotros como pilotos, más que todo no tenemos tanta carga aerodinámica en este auto curva 4, curva 5, es la única chicana que tenemos en el circuito, una curva bien bien lenta, donde el frenaje va a ser muy importante frenar bien tarde, pero también la salida de la curva no es muy importante porque se viene la curva 7 que es otra curva relativamente lenta, antes de encarar la línea recta de curva 8, 9, que es una de las rectas más largas de esta temporada y vamos a llegar, la verdad que rápido, yo creo 250 km por hora por ahí, con los 350 kW, curva 8, 9, es extremadamente rápido va a ser un freno muy leve, muy chiquito y vamos a entrar con mucha velocidad, el error va a ser muy mínimo ahí porque la pared no está lejos, así que va a estar difícil para nosotros como para los pilotos curva 10, más o menos similar a la 7, el frenaje va a ser muy importante, también la salida de la curva va a ser importante porque tenemos una recta relativamente larga para lo que es las últimas dos curvas, la curva 11 y 12 donde a la salida del 12 tenemos la attack mode, ahí es donde vamos a agarrar la potencia para la carrera esos 4 minutos de 350 kW y la línea de meta, donde bueno, ya ahí espero poder terminar arriba del podio eso sería genial Gracias 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 Gracias